vamos a batir los huevos con el azúcar y luego le incorporamos la leche le incorporamos los ingredientes secos y seguimos batiendo después de ya haber descansado media hora en la nevera vamos a disponer a hacer las tortitas con una sartén pequeña le ponemos un poquito de mantequilla o yo le pongo spray en aceite aceite en spray cuando se hayan formado las burbujitas quiere decir que ya está lo damos vuelta y del otro lado no hace falta cocinarlo mucho y así hacemos con todas las tortitas a decorar a gusto del consumidor